Aprovechamos la presencia de las personas que hacen su paso por este sector de la poza de la vida. Me encontré con don Santo Mero, más conocido como Huicho, para conversar un tanto sobre lo que le parece a usted, ¿no? Un trabajo que se está efectuando con mucho amor, con mucho civismo, al mantener esto limpio. Primero, limpio, hacer la poda de las plantas para que no crezcan mucho. Y tercero, pues darle esa manito de ayuda a la estructura. Por ejemplo, las barandas, aquí las tablas del puente que ya estaban podridos. Entonces, todas estas acciones hay que reconocerlas, sin lugar a dudas, mis amigos. A ver, cuénteme, cuénteme usted anteriormente cómo usted veía esto y actual cómo lo encuentro. No, yo la plena, yo la encuentro muy bien esto de aquí, por lo que nosotros más claro que desde que hicieron esto, nadie le daba mantenimiento a esto. La plena, ahorita, por ejemplo, yo ahora poco que me di cuenta nomás, y ese con el concejal que los días que estaba trabajando aquí, yo le digo, con el concejal, le digo, así fueron todos los concejales más claros que vinieran a trabajar, si dieran cuenta, por ejemplo, de cómo están. Ya, pero me di cuenta él que estaba con el sol, pero ni una puma de agua le habían dado para el varón. El tema es que hay que indicar a la ciudadanía que más allá de esa responsabilidad como autoridad, también es un ciudadano común y corriente, es un ciudadano que valora. Y hay que cuidar, por ejemplo, donde uno más pasa, por aquí, por el varoncito. Uno pasa, por ejemplo, uno pasa todos los días, no que va a pasar, por ejemplo, al mes. Uno camina por aquí todos los días y cuando más pasa por aquí, varoncito. Hay muchas personas que pasan horas de la noche, de repente hace falta el alumbrado, hay algunas lámparas que no funcionan. ¿Cuál sería usted el llamado que le haría a las autoridades? El control, por ejemplo, ahí nos dicen que hay muchas personas que ingresan horas de la noche por aquí, pero eso se torna un tanto peligroso. ¿Cuál sería el llamado que usted haría? Mire, aquí como que se llama más claro, por ejemplo, así como usted dice varoncito, por ejemplo, más las plantas, por ejemplo, las luces que están prendidas, por lo que aquí a veces la gente pasa de noche y esto está oscuro, y por aquí a veces se han robado, varón. A veces ha habido robo aquí en esto, más gente, por ejemplo, de otro lado, que por ejemplo, que vienen, por ejemplo, distinto que vinieron la gente de otro lado a trabajar, pero vienen a hacer su fechuría, varoncito, la plena, y a veces hasta de madrugada también andan por ahí, en cambio con las luces que ya están prendidas, ¿no? Probablemente noche oscura, varón, noche oscura, que fuera, por ejemplo, noche clara, correcto, se ve más clara, pero noche oscura que también todo se pone oscuritito. Bueno, sería el caso del llamado a las autoridades que se den una ronda, por ejemplo, la policía, ¿no? Correcto, varón, por ejemplo, los policías vinieron a dar un vueltazo a una hora de la noche por aquí, y también arreglar las plantas, varoncito, por ejemplo, las luces, por ejemplo, lo que se necesita también aquí en el pueblo, varón. Bueno, la parte última, ¿qué dice mi estimado amigo? Yo, varoncito, la plena, yo, disculpándome la mala palabra, yo le doy gracias al concejal, por ejemplo, al concejal Valencia, que es el que me lo he topado, por ejemplo, dándole mantenimiento aquí a este, dijo mi tío, o sea, este callejón. Yo le doy la gracia a él, porque nunca en mi vida había visto un concejal, por ejemplo, que se preocupe por el pueblo, varoncito, ¿sí o no? Y yo le he visto aquí al varón, que el varón es el que ha arreglado esto de aquí, pues, sé que va a falta aquí con este varonazo que le pasen el barniz para que quede más elegante. Ok, si viene, se viene realizando ya la, ubicando el barniz ya, en todo. La idea es ubicarle todo, ¿no? Claro. Esa es la idea. Bueno, con esto regresamos a estudio la acción importante que están brindando las autoridades, el respaldo de la ciudadanía, que eso es importante, que la ciudadanía respalde ese accionar de las autoridades. Con esto regresamos a estudio.